Conmigo no te hagas el digno. Toma, pone la cifra que quieras, pero aléjate para siempre de mi hija. Además, ya te dije que Ratiana es una mentirosa, mamá. Gracias a sus intrigas, Frank y yo estuvimos separados. ¡Mamá! Haz un esfuerzo. ¡Reflexiona! Ese matrimonio es una decisión de tu abuelo. ¿Qué podemos hacer nosotras? Me parece que la única solución para acabar con tanto pleito es que hagas una tregua con Liliana. ¿Yo? ¡Never, mamá! Yo a Chaparriana la voy a odiar toda mi vida. ¡Toda! No, papá. Yo a la sangrona de Nicole Brice la voy a odiar toda mi vida. No me gusta que hables así. No me gusta oírte. Liliana. Necesito que me acompañes al jardín. Si el abuelo se quiere echar a la bolsa ahora a su nieta postiza, cero que me influya. Porque Frank y yo no necesitamos de nadie. ¿Para qué me habrá citado a mes, hombre? Ahórrate las formas, Guzmán. Estoy aquí para hacerte una propuesta. ¿Qué clase de propuesta? ¿Cuánto dinero necesitas para olvidarte de mi hija? Goyo, ¿para quién es esa camioneta? Es un regalo para Liliana. ¿Para mí? Ay, guau. Guau que esto lo haces para humillarme, ¿no, abuelo? No tienes derecho a reclamarme nada. Tú saliste de esta casa siendo una princesa para convertirte en una cenicienta por preferir el amor de un muerto de hambre. Este es el precio a tu mala cabeza. Conmigo no te hagas el digno. Toma, pone la cifra que quieras, pero aléjate para siempre de mi hija. No me hagas perder el tiempo. Tómalo de una buena vez. Sé que eres un ambicioso. Kendra Ferretti ya me puso al tanto de tus mañas de vividor. No voy a discutir con usted los embustes de esa mujer. Por favor, Guzmán, si ya eres de estar pensando todo lo que te vas a comprar con este cheque. ¿De qué tamaño es tu ambición, Guzmán? ¿Qué cantidad vas a poner en el cheque que te acabo de dar? Señor Briz, yo no necesito de su dinero. A Niki y a mí nos basta con nuestro amor para salir adelante. ¿Y qué haces, infeliz? Esa es mi respuesta, vecina. Te vas a arrepentir de no haber aceptado mi oferta. Tu relación con mi hija va a durar nada. El tiempo, Guzmán. El tiempo me dará la razón. Fíjate que si el costo de mi felicidad es renunciar a tu dinero, pues, lo acepto. Con gusto. Porque para mí lo más valioso es el amor de Francisco Guzmán. No finjas dignidad, Nicole. Te conozco. Sé que te cargó el envidia y los celos por los regalos que le estoy dando a Liliana. Ay, no. Consciente lo que se dé la gana a tu jardinerita de quinta. Yo no necesito absolutamente nada de ti. Voy a conseguir un empleo y voy a seguir siendo feliz al lado de Guzmáncito. ¿Oíste bien, verdad, Ratiana? Eso es algo que siempre me envidiarás porque aún así que mi abuelo te regale todos sus millones. Jamás, jamás vas a tener al lado el hombre que quieres, Chaparriana. Por favor, Niki, ya no agredas más a Liliana. Ay, mamá, por favor, ella se lo buscó. Y disfruta tu camioneta, está muy bonita. Muy pronto te darás cuenta de tu grave equivocación. Ay, abuelo, obvio no. A mí cero me influye que, pues, consientas a tu nietecita literal política. Ahora empiezo a creer que todo lo que hice de mi tía Adri y de ti es verdad. Bye, disfrútala. Liliana, ignora los comentarios de mi nieta. Mejor dime, ¿te gustó tu sorpresa? Ay, don Aníbal, muchísimo. Oye, Liliana, yo no estoy de acuerdo en que aceptes ese regalo. Vicky, espera. Ya no quiero más regalos. Espera, hijita, por favor. Al contrario. Me siento muy orgullosa de ti por la manera en la que enfrentaste a mi padre. Ahora me doy cuenta de lo que has madurado y que sabes lo que quieres en la vida. Sí, mami. Lo único que me importa es disfrutar mi amor con Frankie, ¿sabes? Pero lo único que la actitud de mi abuelo me frique a cañón. Me di cuenta que su cariño y su esplendidez están condicionados a que uno se someta a su voluntad y eso no está bien. Además, si no lo haces de tacha de traidora. Niki, prométeme que esto no va a afectar tu salud. No, super, mami. Tú fresh y yo cool, ¿ok? Mi padecimiento está controlado y yo voy a salir adelante, ya lo verás. Señorita, ya llegó su taxi. Ah, gracias, güey, ya voy. Bye, mami, te quiero. No, te acompaño. Gracias. Arriaga, esa camioneta no es un lujo, la compré para el servicio del vivero. Don Aníbal, tiene razón. No, pues no, no tiene razón, hija. Mire, yo le agradezco mucho las atenciones que tiene con mi hija, pero francamente, esto es demasiado para una muchacha. Arriaga, por favor, yo le tengo mucha estimación a Liliana y si a eso sumamos que es la nieta de la mujer que será mi esposa, debe tomar esto como algo natural y lógico. Don Aníbal, voy a trabajar de sol a sol para responder a su confianza. No se va a arrepentir de haberme dado el mejor empleo. Un vivero. ¿Lo ve, Arriaga? No existe ninguna razón para que yo no apoye a esta noble y hermosa jovencita. Papá, ya soy mayor de edad. Parece que lo único que no se da cuenta de eso eres tú. Déjame demostrarte que soy capaz de sacar adelante el vivero. Ay, por favor, confía en mí. Papá. No te preocupes, tu padre es un hombre sensato y terminará aceptándolo. El desgraciado de Guzmán se puso digno. Tuvo la osadía de aventarme los pedazos de cheque en la cara. Guzmán es un tipo muy astuto. Él va por la herencia de Niki, no por un cheque. Pero entiendo cómo te sientes, amorcito. Vamos a ver si al paso del tiempo ese desgraciado sigue haciéndose lo honorable. Tienes razón, amorcito, así que no te enojes porque para mí lo más importante es tu salud. Ya se está organizando el cortejo para enterrar a mi tía Puchi y en cuanto termine tomo el primer avión para estar contigo y sobre todo para visitar a nuestra bebita. ¿Bueno? 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 Se está cortando, Nelson. Se cortó. Salsero, me sorprende la actitud comprensiva de Kendra. En estos momentos estaba en el sepelio de su tía Puchi a quien quiso tanto y aún así tiene palabras de aliento para mí. ¿Qué ganas de decirle a Briz que el entierro de esa tía es una vil patraña de su amante? ¿Qué estará cocinando esa zorra con esta mentira? Como puede ver, mi último trabajo fue en Nueva York. Fui escolta de un señor llamado Mr. Wells. Su currículum es muy bueno, pero de momento no hay un cliente que solicite un elemento de alto perfil como usted. Ahora lo que me interesa es obtener empleo. No me importa bajar de nivel. Déjame ver qué le puedo ofrecer. Fue una buena medida haber omitido que trabajé para los Balvanera. Así no podrán boicotearme otra vez. Tenemos una serie de conciertos donde nos están solicitando elementos de seguridad. Perfecto. Cuente conmigo. Señor Guzmán, no puedo ofrecerle esa plaza que solicita. Usted solo ha trabajado en el extranjero. ¿A qué se refiere? A que usted ha sido escorta en los Estados Unidos. Y el cliente nos exige que los elementos de seguridad que contratemos hayan trabajado únicamente en la Ciudad de México. ¡No!